Sea usted el jurado, así es que no se sabe, cantando bien, no puedo enterarlo Que soy un tonto y las cosas del amor, que entrego todo, que me hace dar Y van matando toda mi ilusión Ah, quisiera tener mucha fuerza, que no la podés de olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire me trae el recuerdo y me dice a dónde estás Te alejarte de mi corazón Pero no puedo, aunque hasta el aire Sin tus besos y sin que la gozo soy Sacaría Ferreira Siempre lo he dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto y las cosas del amor Siempre lo he dicho y me hace dar Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener mucha fuerza Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Este recuerdo y me dice a dónde estás Quisiera tener mucha fuerza Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque hace daño Sin tus besos y sin que la gozo soy Pero no puedo, aunque hace daño Sin tus besos y sin que la gozo soy Sac, sac, sac Pero no puedo, aunque hace daño Pero ahora entró en la carrera Horrógrafo Cuidando un paquetito Se conocida Ahí, ahí Sac, 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 sac Vamos a ver Gracias 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 ¡Suscríbete!